Marcela Mistral recuerda con Kareli Ruiz. La influencer y conductora de televisión, Marcela Mistral, dio a conocer que dejó atrás la polémica relacionada con la modelo de OnlyFans Kareli Ruiz. Con quien protagonizó uno de los momentos más virales de su carrera. En entrevista con Derramándote de Multimedios, Marcela Mistral recordó el pleito que tuvo en televisión con Kareli Ruiz. Luego de que la confrontara con relación a su ocupación, la venta de contenido exclusivo en OnlyFans. Sobre sus relaciones personales, Marcela Mistral aseguró, hay que evolucionar y hay que soltar. Punto y ya, wey, lo que ya fue, ya fue, reflexionó Mistral. Hablando específicamente de Kareli Ruiz, Marcela asegura que nunca se ha disculpado personalmente con ella pues tú asegura que no tiene la forma de llegar a su contacto, sin embargo. Recuerda que lo hizo públicamente y asegura que su mensaje debió llegar a Kareli. Tras ser recordada sobre la negativa de Kareli a la disculpa de Mistral en el programa de Canal 6. S.N. serio, asegura, sí, vi algo pero no recuerdo bien qué fue. Marcela asegura que posteriormente reflexionó y lo comparó con otros asuntos, como si no hubiera dejado ir comentarios que le hicieron Luis Bellano o Marco Flavio. Quienes le hicieron comentarios negativos cuando trató de entrar en Timbiriche. Quienes le hicieron comentarios negativos cuando trató de entrar en Timbiriche.